¡Adiós, chingos! Espero que la estén pasando bien. Sí, sí, es una de esas noticias que no nos gusta dar, pero es el panorama de coronavirus que está viviendo el mundo, en particular en Corea del Sur. En las últimas horas dábamos cuenta de que Suga, RM y Jin de BTS dieron positivo de coronavirus. Te voy a contar lo que dijo la agencia Big Hit Music en sus comunicados y además un pantallazo de lo que está ocurriendo en términos sanitarios en Corea. ¡Adiós, chingos! ¡Chingin chan! ¡Adiós, chingos! Y sí, un like y no te olvides de suscribirte con la campanita, así no te pierdes de ningún breaking news. El día 24 de diciembre, Big Hit Music informaba del diagnóstico de Suga. Su comunicado decía lo siguiente. Suga, miembro de BTS, regresó al país el 23 de diciembre, se hizo el test de PCR y se encontraba en aislamiento cuando recibió el resultado positivo de COVID-19. Suga había recibido las dos dosis de la vacuna el pasado agosto. En este momento no presenta síntomas especiales y siguiendo el protocolo sanitario se encuentra en reposo domiciliario. Suga estuvo teniendo días de agenda personal en Estados Unidos debido a que se encuentra en una pausa oficial de sus actividades de BTS. Antes de partir de Estados Unidos se había hecho un test de PCR, el cual había dado negativo. Y siguiendo los protocolos sanitarios, volvió a hacerse un PCR al arribar al país y entró en cuarentena. Por lo tanto, no tuvo contacto con otros miembros. La agencia hará todo lo posible para que el artista pueda recuperarse prontamente, ya que la salud y la seguridad de sus artistas son prioridades. Y cooperaremos con todas las instrucciones de las autoridades sanitarias. Y el 25 de diciembre volvió a emitir un comunicado. Los miembros Jin y RM de BTS han recibido el diagnóstico positivo de coronavirus este sábado a la noche. RM regresó al país tras culminar con su agenda personal en Estados Unidos el 17 de diciembre. En el PCR, que se realizó al arribar, dio negativo y quedó en aislamiento preventivo en su casa. Y antes de la finalización del periodo de aislamiento, se hizo otro PCR y dio positivo. No posee síntomas especiales en estos momentos. Jin, por su parte, regresó al país el 6 de diciembre. Se hizo test de PCR al arribar como al terminar el periodo de aislamiento. Dio negativo, pero este viernes empezó a sentir algunos síntomas de gripe y se hizo un nuevo PCR y recibió el diagnóstico positivo. Dio negativo, actualmente tiene un poco de fiebre y síntomas leves. Se encuentra en tratamiento domiciliario. Tanto RM como Jin han recibido las dos dosis de vacuna en agosto último y se encuentran en sus domicilios siguiendo los protocolos sanitarios. Ninguno de ellos ha tenido contacto con otros miembros tras arribar al país. Para la agencia es primordial la salud de sus artistas. Haremos todo lo posible para la recuperación de RM y Jin y cooperaremos con todas las instrucciones de las autoridades sanitarias. Bueno, estos son los dos comunicados que explican detalladamente cómo han sido los días recientes para cada uno de los miembros. Esperemos que sigan así con síntomas leves, ya que se han dado las dos dosis de vacunas y puedan recuperarse prontamente. Y nuevamente se ve la importancia de hacerse los test preventivos, especialmente cuando uno ha viajado. Mientras tanto, Corea está en máxima alerta, ya que en las últimas semanas se han registrado picos máximos históricos con más de 7.000 casos diarios, lo que hizo que el gobierno tuviera que volver con algunas restricciones, como por ejemplo que los locales como restaurantes puedan abrir hasta las 9 de la noche. Y hay limitaciones en reuniones sociales. También rige un pasaporte sanitario a lugares públicos como restaurantes, decíamos, y cafés. Este pasaporte ahora aplica a mayores de edad, pero pronto, en unos meses, también va a ser obligatorio para adolescentes. Y la gente que no tiene vacuna va a tener limitaciones a la hora de querer ingresar a lugares públicos como restaurantes. Por ejemplo, va a tener que estar sentada sola. En Corea, el 82% de la población ya tiene dos dosis de vacuna y el 29% tiene la dosis de refuerzo. La variante Omicron hace semanas que ya está instalada en Corea. Los expertos indican que esta variante es mucho más contagiosa, aunque al parecer sus síntomas son más leves. Y precisamente por ello, como sus síntomas son más leves, la gente sin querer se expone más y contagia. Y de ahí la importancia de seguir usando barbijos, lavarse las manos y mantener distanciamiento social. Los medios coreanos también dan cuenta de que pronto empezarán a probar un medicamento para tratar el coronavirus por vía oral del laboratorio Pfizer. O sea, no es vacuna, sino un medicamento que impediría la reproducción del virus. Hay mucha expectativa con respecto a este tema. Esperemos que tenga buenos resultados. Y mientras investigaba este tema, me topé con varios artículos que hablaban de América Latina, como un caso de éxito de las vacunas y la disminución de la mortalidad. Dice que el 62% de la población en América del Sur y Central se ha dado la vacuna, mientras que en Europa un 60%. América del Norte un 56% y Asia 54%. Dice que hasta mediados de año esta región era una de las regiones con más fallecidos, pero ahora esa tasa se ha revertido muy favorablemente y lo atribuyen a la aceptación generalizada que han tenido las campañas de vacunación en la gente. Bueno, Ginichingos, a seguir cuidándonos. Esperemos que Suga, Gin y RM se recupere muy prontito. Y por supuesto, cualquier novedad, te estoy informando por aquí o por mis redes sociales. Y este ha sido un video flash rapidito con una noticia de último momento. Les envío un fuerte abrazo a ustedes, a toda su familia y cuídense, que son súper valiosos o valiosas. Y nos estamos viendo en cualquier momento. Sarangyo, tajimandayo.